Maya es un estudiante de secundaria que lleva mucho tiempo enamorada de Yamada, un chico que también asiste a su escuela, por lo que su amiga chica la anima a confesarse. Siguiendo su consejo, Maya le confiesa a Yamada que le gusta y le pregunta si pueden intercambiar números, pero este la rechaza fríamente y se va. Por otro lado, está Sui, el chico más popular del colegio y miembro del club de atletismo al que todas las chicas persiguen, en especial Hanasaki, quien está enamorada de él. Triste, Maya va a la biblioteca donde se entera que Yamada posteó en las redes que una chica fea se le confesó, por lo que decepcionada lo critica duramente. Sin embargo, todo es escuchado por Sui, quien se encontraba en el lugar porque le tocaba ser guardia. Al instante, Maya se avergüenza por lo que dijo, pero Sui le dice que está bien expresar lo que piensa, por lo que al final ella le cuenta que la rechazaron y que ahora desea no haber confesado sus sentimientos, pues antes de hacerlo era feliz, ya que a pesar de que su amor era unilateral, el solo hecho de estar enamorada la emocionaba y la ponía contenta. Por ello, cada vez estaba segura de que no necesita un novio ni una relación, solo tener un crush y ya. Al oír esto, Sui le aconseja olvidar todo lo que Yamada posteó y que no esté triste, pues luce mejor cuando sonríe. En eso, varias chicas llegan en busca de Sui, así que Maya se va al salón donde su amigo Tezuka le cuenta que vio la publicación de Yamada y también le aconseja que lo olvide. Es más, está por invitarla a salir cuando llega Chica y los interrumpe. Al día siguiente, Sui se encuentra con Maya en el tren y la escucha decir que le gustaría enamorarse de nuevo, por lo que avergonzada, Maya cambia de tema y le pregunta si siempre toma el tren a esa hora, a lo que él responde que usualmente sí. Sui le dice que ella antes solía sonreír más, a lo que Maya responde que antes solía divertirse, pero ahora no. Al oír esto, Sui le propone que en vez de buscar a alguien nuevo de quien enamorarse, lo elija a él como su nuevo crush, para que así se olvide más rápido de llamada. Esto sorprende a Maya, pero después de pensarlo mucho, decide aceptar. Así que prepara una lista con cosas que ella hace cuando le gusta a alguien, como observarlo en los recreos y caminar cerca de esa persona. Al día siguiente, Maya busca a Sui en la biblioteca y le dice que acepta el trato. Cuando Sui lee la lista, está de acuerdo, por lo que ambos concuerdan en tomar las cosas como un juego de amor, y Maya promete no enamorarse de él en serio. Al día siguiente, Maya empieza a observar a Sui en la escuela, sin embargo, no es la única, pues Sui también lo hace. Más tarde, Maya y Sui se encuentran en el tren, donde debido a un movimiento brusco, ella termina en los brazos de él, cosa que pone nervioso a ambos. De camino a sus casas, Maya camina detrás de Sui como solía hacer con llamada, pero Sui le pide que camine a su lado. En eso, Sui ve que Maya tiene algo en la cabeza y se acerca, lo que pone nerviosa a Maya hasta que se da cuenta que tenía un insecto y suelta un grito, cosa que le causa gracia a Sui. También nos enteramos que los padres de Sui se divorciaron y que su madre se fue de la casa, por lo que Sui se encarga de cuidar de su hermana cuando su padre trabaja. Al día siguiente, Maya encuentra a Sui en el parque, practicando para una carrera, por lo que antes de que él la vea, decide irse para no interrumpir sus prácticas. Cuando en eso, un perro le ladra y Sui nota su presencia. Maya se disculpa por interrumpirlo, a lo que él responde que no se preocupe, pues ya iba a descansar. La conversación avanza y Sui le confiesa que algunas veces siente miedo antes de una competencia, pero aún así nunca ha pensado en rendirse porque ama correr. En eso, Sui se echa en su regazo, pero esto pone tan nerviosa a Maya que se aleja, por lo que Sui le dice que esperará a que sus heridas sanen, algo que Maya no entiende. Así que le pregunta por qué se ofreció a ayudarla a olvidar la llamada cuando ni siquiera son amigos, a lo que Sui responde que lo hizo porque entiende cómo se siente. Al día siguiente, nos enteramos que algo que Maya hace cuando le gusta un chico es probar sus comidas favoritas o realizar las mismas actividades que él, así que sale a correr, pues es algo que le gusta a Sui. Pero termina tan agotada que apenas puede caminar. Al llegar a la escuela, se le dificulta subir las escaleras y Tezuka la ayuda. De camino, se topan con el salón de Sui y al recordarlo, Maya sonríe sin darse cuenta, por lo que Tezuka le pregunta si acaso le gusta a Sui, cosa que ella niega rápidamente. Sin embargo, Tezuka no le cree y se pone celoso. Ya en el recreo, Maya habla con el entrenador de educación física para decirle que no podría participar de la clase. Allí se da cuenta que Sio está jugando fútbol, pero con tantas chicas reunidas se le dificulta verlo, así que decide regresar al salón hasta que le cae un pelotazo que la deja en el piso. Rápidamente, el chico que pateó la pelota se disculpa y Maya intenta levantarse, pero le es imposible. Al ver esto, Sui acude en su ayuda y tomándola en brazos la saca del lugar, cosa que acelera el corazón de Maya, mientras que Hanazaki y Tezuka los miran celosos. Sui ayuda a Maya a lavar su herida y la cercanía no hace más que acelerar sus latidos. Aún así, ella le da las gracias, mientras que con delicadeza él seca sus manos y la carga. Después, Sui le dice que curará su pierna herida, pero se da con la sorpresa que está llena de curitas. Él le pregunta cómo se lastimó, a lo que ella responde que se lastimó mientras corría. Sui le pregunta por qué salió a correr y ella le cuenta que lo hizo para conocer mejor sus gustos. Sin embargo, Sui le dice que no lo haga más, pues no necesita ajustarse a sus gustos y toca dulcemente su mejilla. Ya en su casa, Maya no puede evitar pensar en todo lo sucedido con las mejillas sonrojadas y se pregunta si acaso lo que siente es amor. No obstante, rápidamente se recuerda a sí misma que Sui solo es lindo con ella porque la está ayudando a superar una decepción amorosa y que no debe enamorarse de él. En eso, Maya recibe un mensaje de Sui, quien le pide que le acompañe a visitar un templo el fin de semana. Como a Maya se le dificulta subir las escaleras, Sui le ha tomado la mano para ayudarla, pero el corazón de Maya se acelera tanto que por poco se olvida cómo respirar. Después de rezar en el templo, ambos conversan mientras toman unas bebidas. Él le cuenta que tiene una hermana y ella decide sacar su teléfono para anotarlo cuando en eso Sui se acerca y prueba su bebida, cosa que la sonroja pues la situación le parece muy de novios. Luego, ambos van a una tienda donde Maya ve un par de llaveros muy tiernos, pero al darse cuenta que son accesorios de pareja, decide no comprarlos. Minutos después, Maya y Sui van a la playa donde ella le regala una pulsera y le dice que lo usa en sus carreras cada vez que se sienta asustado. Por su parte, Sui le regala el llavero que había visto en la tienda y le pide que cada vez que lo vea se acuerde de él. Contenta, ella sonríe y él besa su mano delicadamente, gesto que cautiva su corazón. Ambos regresan tomados de la mano y ya en su casa, Sui se pone feliz al recordar a Maya. Al día siguiente, Maya llega contenta a la escuela hasta que se topa con llamada, quien al verla le cuenta a su amigo que ella es la chica fea que se le confesó. Esto pone triste a Maya cuando en eso llega Sui y los chicos se van asustados. Ya en el refrigerio, la amiga de Maya le pregunta si tiene un nuevo crush, pues últimamente luce muy feliz, a lo que Maya responde que sí, pero que es alguien que no le debería gustar, pues es un chico muy popular. Al oír esto, chica le dice que eso no importa en el amor y le aconseja que se le confiese. Sin embargo, Maya recuerda que le prometió a Sui no enamorarse de él, así que esta vez decide no seguir el consejo de chica. Ya en la biblioteca, Maya se encuentra con Sui, quien se ofrece a ayudarla a acomodar los libros. Sin embargo, ella lo rechaza y él le pregunta por qué lo evita, a lo que ella responde que es mejor que no los vean juntos para evitar que las personas piensen que tienen una relación. Ya en su casa, Sui no deja de pensar en lo que le dijo Maya y se pone triste, pues realmente le gusta estar a su lado y teme que ella se vaya de su vida. Ya en el salón, Maya revisa su lista, cuando chica le avisa que deben ir al laboratorio, por lo que guarda su lista, pero sin darse cuenta, esta se le cae. De camino, Maya comienza a llorar, pues se da cuenta que realmente se enamoró de Sui y ahora no sabe qué hacer, ya que teme que al confesarse, él también la rechace y se aleje de ella. Al día siguiente, Maya se encuentra con Sui, quien se da cuenta que lo sigue evitando y le pide que no lo ignore. Sin embargo, son interrumpidos por Hanazaki, quien le pide a Sui que se reúna con ella en la azotea, pues quiere decirle algo importante. Maya se da cuenta de que Hanazaki le pedirá a Sui que sea su novio, por ello, cuando Hanazaki se va, le dice a Sui que pueden terminar con el juego en cualquier momento y que además, él haría una linda pareja con Hanazaki. Mientras habla, una pintura la mancha, así que se va a limpiar antes de que Sui pueda responder. No obstante, él la sigue y al ver que el caño la está mojando, la ayuda a cerrarlo. Aún así, Maya termina con la camisa empapada, por lo que al darse cuenta que la ropa de Maya se trasluce, Sui se da la vuelta y le presta su casaca. Minutos después, Maya se encuentra con Tezuka, quien al darse cuenta que lleva la casaca de Sui, se pone celoso y le pregunta nuevamente si le gusta Sui, cosa que ella niega sin mucha convicción y trata de irse para evadir sus preguntas. Sin embargo, Tezuka la detiene cuando en eso llega Sui y la suelta de su agarre. Al verlo, Tezuka le pregunta si acaso están saliendo, a lo que Sui responde que eso no le incumbe y Tezuka se marcha enfadado. En ese instante, una chica le avisa a Sui que Hanesaki le está esperando en la azotea, por lo que Maya le entrega su casaca y se va al laboratorio. Allí encuentra su casaca lavada junto con una nota de Sui, cuando en eso llega Tezuka y le muestra su lista que se le había caído. Al ver esto, Maya le pide que no se lo cuente a nadie y le revela que solo es un juego en el que Sui le está ayudando a sanar su corazón roto. Al oír esto, Tezuka se ofrece ayudarla y le dice que juegue con él, cosa que Maya se lo toma como una burla y decide irse. Sin embargo, Tezuka la detiene y la termina confesando que le gusta. Esto sorprende mucho a Maya, quien le dice que no puede corresponderlo y se va. Por otro lado, Hanesaki también le confiesa a Sui que le gusta y le pide que salga con ella. Ya en la noche, Maya se reúne con Chica, quien le pregunta si el chico que le gusta es Sui, a lo que Maya responde que sí. Al oír esto, Chica le dice que con razón Tezuka está molesto y le termina contando que Sui y Tezuka solían ser buenos amigos en la secundaria. Tanto que fue Tezuka quien convenció a Sui de unirse al club de atletismo. Sin embargo, al poco tiempo, el entrenador se dio cuenta que Sui era más rápido que Tezuka, por lo que convirtió a Tezuka en un jugador de reserva y le cedió su lugar a Sui, cosa que enfureció tanto a Tezuka que dejó de ser su amigo. Al día siguiente, Tezuka se acerca a Sui y con la intención de fastidiarlo, le dice que abrazó a Maya. Esto molesta tanto a Sui que le pone cabe y le dice que no se atreva a dañar a Maya. Más tarde, Sui se reúne con Maya y le cuenta que se puso celoso al enterarse que Tezuka la abrazó. Segundos después, Sui la abraza y le da un beso, cosa que la sorprende y ruboriza. Él le cuenta que no aceptó ser novio de Hanazaki por ella y que no quiere que el juego termine. Sin embargo, al oír la palabra juego, Maya cree que todo lo que ha hecho Sui ha sido solo eso, jugar, y que realmente él no siente nada por ella, cosa que la pone triste, por lo que le dice que estar con él es doloroso. Para empeorar las cosas, un par de chicas del colegio los ven y empiezan a murmurar, por lo que Maya sale corriendo y Sui va tras ella. Pero Maya no se detiene hasta que llega a la pista donde un carro viene a velocidad y Sui interviene protegiéndola con su cuerpo del accidente. No obstante, Sui termina herido y es llevado al hospital, donde se queda internado porque se lesionó un ligamento de la rodilla. Triste, Maya se culpa por lo sucedido y su amiga chica la consuela. Al día siguiente, Maya escucha que Sui no podría competir en la próxima carrera debido a su lesión, por lo que sube al templo y ruega por que Sui se recupere pronto. Sui empieza a tomar terapia mientras que Maya continúa yendo al templo todos los días para orar por él. Días después, Maya conversa con Tezuka y ambos quedan como amigos. Por otro lado, Sui mejora y está por enviarle un mensaje a Maya diciéndole que la extraña mucho, pero al recordar sus palabras, desiste. No obstante, al salir del hospital, se encuentra con ella y ambos conversan. Él le cuenta que ya se recuperó y que sí participará en la competencia, por lo que le pide que venga a verlo ese día. Sin embargo, Maya no le responde y en cambio le pide terminar con el juego, pues su corazón roto ya sanó. Ella le agradece por su ayuda y le dice que ya no necesitan reunirse más, cosa que lo deja atónito. Él le pregunta si realmente está bien, alo que siendo un esfuerzo, Maya responde que sí y se marcha, cosa que les parte el corazón a ambos. Al día siguiente, Sui regresa al colegio y practica bastante para la competencia, cosa que lo ve Tezuka, quien acepta que Sui es muy disciplinado y que merece estar en el equipo. Sin embargo, cuando llega el día del campeonato, la foto de Sui abrazando a Maya se hace viral en la escuela y bastantes comentarios de odio le empiezan a llegar a Maya, diciendo que es muy fea para estar con Sui. Maya no solo se siente mal por ella, sino también por los comentarios de odio que la gente dice sobre Sui, hasta que recibe la llamada de Tezuka, quien le dice que no se preocupe por Sui, pues esta se encuentra bien. Aunque Tezuka no cree que Sui gane la carrera, pues obviamente la noticia lo ha desconcentrado. Tezuka le envía un video de Sui, por lo que al verlo, Maya decide ir a apoyarlo. Maya corre con todas sus fuerzas y finalmente al llegar, grita su nombre para animarlo. Al instante, todos voltean a verla y la reconocen como la chica de la foto, por lo que empiezan a hablar mal de ella. Sin embargo, Maya decide no darle más importancia a lo que diga la gente y continúa animando a Sui, cosa que lo pone contento. A Maya se le une Hanazaki y luego el resto de la escuela, quienes también animan a Sui, incluido Tezuka. La carrera inicia y Sui corre con todas sus fuerzas, pero aún así no logra ganar. Al terminar la competencia, Sui le pregunta a Tezuka dónde está Maya y éste le cuenta que ella ya se fue. Por lo que Sui sale corriendo en su búsqueda mientras recuerda los momentos que pasaron juntos, hasta que al final la encuentra en la biblioteca. Al verlo, Maya se sorprende y le pregunta qué hace allí, por lo que abrazándola, Sui le confiesa que lleva enamorado de ella desde hace mucho. Pues cuando a ella le gustaba llamada, a él ya le gustaba ella, y por ello entendía muy bien lo que era tener un amor no correspondido. Esta confesión deja muy sorprendida a Maya y más aún cuando Siui le dice que no quiere estar lejos de su lado, pues le gusta mucho y le pide que sea su novia. Por lo que contenta, Maya le confiesa que también le gusta y llenos de felicidad abosean su amor con un dulce beso. Terminando así, esta historia. Un saludo especial a todas estas personitas, muchas gracias por ver el video y apoyar al canal. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este drama y por favor no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.